buen día para todos en esta oportunidad vamos a ver cómo se debe verificar el ajuste de una fileteadora con puntada de refuerzo entonces como primera medida lo que el primer punto que debemos tener en cuenta es la posición de las agujas en punto muerto superior deben quedar alineadas las agujas con respecto al ojo del loop el segundo punto es que en la aguja de quedar 00 con respecto a la punta del looper cuando se encuentran los dos es decir que no debe quedar espacio entre la punta del looper y la aguja y el tercer punto es que el looper superior debe pasar 00 con respecto al lomo del looper inferior de esta manera podemos verificar que nuestra máquina esté bien ajustada si tiene algo de esto mal posiblemente esa sea la causa del problema que está presentando su matrimonio